Estamos con Araceli Ramos, directora de Relaciones Públicas de Casa Cuervo. Hola Araceli, a ver cuéntanos qué pasa aquí a un año del aniversario del José Cuervo Express. Cuéntanos por favor. Bueno, qué pasa, nos sentimos muy contentos. Un año de muchas experiencias, de muchas vivencias, un año de vivir tantas cosas nuevas y diferentes, pero de muchos éxitos y de muchos logros. Más de 21 mil pasajeros en un año y que es más de la expectativa que nos habíamos puesto al principio. Rebasaron la expectativa. Con este gran proyecto. Qué bien. Oye, son siete vagones. Así es, son siete vagones. En este momento nos encontramos en lo que nosotros llamamos un vagón de pasajeros, un vagón de serviduos. Que son vagones, tenemos tres tipos de vagones y son, la verdad que uno y otro son más bonitos, cada uno y cada uno tiene un estilo diferente, muy cómodos todos y eso es lo más importante. Perfecto, nos invitas a conocerlos. Con mucho gusto, vamos a conocer este vagón. Gracias. Y aquí pueden ver que este tren, este vagón es muy cómodo, son asientos en donde la gente puede ir platicando. Gracias en mis besos, no puedes empezar una mañana, hasta que alguien vive y de tu mente. Este es el momento en que estamos sirviendo parte de los alimentos. ¿Este cuál es? Este es el vagón de servicio, un vagón de pasajeros de servicio. Gracias. Ahora estamos cruzando y vamos a conocer otro de los vagones de José Cuervo Express. Muy bien. Ahora vamos a ir al vagón Bá, que es un vagón hermoso. Este es un solo vagón como este que tenemos en nuestro José Cuervo Express. Y es un vagón muy especial que les va a encantar. Excelente. Aquí nos encontramos, esta es la barra. Esta es la barra. Este es el vagón y barra. Y como pueden ver ustedes, este es un vagón muy especial, en donde no solamente tenemos la barra, toda la decoración es diferente desde los pechos. Y el montaje de este tren es súper diferente. Tenemos alas, tenemos lisas, y donde los comensales y los pasajeros pueden disfrutar de un ambiente más relajado. Algo que es muy importante, que pueden vivir y sentir y ver en este tren, es que la gente viene realmente a la barra. Y a pasar un momento de relajamiento, de aprendizaje, de educativo, muy divertido, pero lleno de cultura. Y ahora vamos a cruzar a otro vagón de nuestro José Cuervo Express. Este es un vagón comedor en donde vamos a vivir otro tipo de montaje muy especial, muy rico y también muy interesante. Como pueden ver, cada uno de los vagones es diferente. De estos vagones tenemos dos vagones y pueden ustedes disfrutar de alimentos, de bebidas, pero en un ambiente que también es para comer y estar con amigos, estar con familia y disfrutar de nuestro tequila, pero disfrutar de esta tradición, de esta historia, del árbol, de todo lo que representa nuestro país. Y más que nada, la alegría y el espíritu de él. ¿Los nombres? ¿Tienen nombres en cada uno de los vagones? Cada uno de los vagones tiene nombre. Los nombres están afuera de cada vagón. Y son de los visionarios que formaron esta gran empresa, estudiante de las generaciones de José Cuervo. Porque José Cuervo es una empresa que sigue siendo 100% familiar y que se ha heredado de familia o de hijo, de padre a hijo o a hija. Y entonces, cada una de estas personas que ha ido, son visionarios que han crecido. Cada generación ha ido creciendo el negocio, ha ido expandiendo la marca en el mundo. Y por eso cada valor llega el nombre de cada una de estas generaciones. Desde 1798 que comenzamos a elaborar la fiesta, vamos en la generación número 11. ¿Cuántas generaciones? 11. ¡Once generaciones! ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Una empresa 100% mexicana, con ese arraigo, ese corazón y esa pasión por nuestro país. Y este, por supuesto, es el único tren que te lleva a un pueblo mágico, al pueblo mágico de Tequila. Así es. Este es el único tren que va a un pueblo mágico. ¿Qué más nos puedes decir de...? Le voy a dar una recorradita aquí, permítanme. ¿Qué más nos puedes decir? Solamente decirles que José Corbo Express es un viaje a la mexicanidad, un viaje a lo más profundo de lo que somos los mexicanos, o sea, vivir gastronomía, vivir el folclor, la cultura, la historia, tradiciones, raíces, lo que nos hace a los mexicanos. Todo en un ambiente familiar, en un ambiente muy sano, en donde nosotros queremos que la gente viva, en Tequila, donde viva lo que él y le dé al Tequila el orgullo, la dignidad, que es la bebida ícono de México, merece, y que es nuestro respeto, nuestro cariño y admiración. Es una bebida que tarda 10 años, solamente se planta en crecer, para poder fumarla y elaborar Tequila. Es un proceso tan lento, tan artesanal, que cuando nosotros la conocemos o vivimos, realmente le damos el valor a esta gran bebida que se merece. Nuestra Tequila no tiene comparación con esta mejor bebida que existe en el mundo. Eso es el Tequila, y más, cuando es el Tequila de José Cueva. Hay que invitar al mundo entero a conocer. Así es, hay que invitar el Tequila, porque el Tequila merece estar en la mesa y en las barras, que están todas las bebidas espirituosas en el mundo, y eso es el Tequila. Es una bebida con más de una pasión que no todas las bebidas se puede probar. Muy bien. Ahora, coméntame, por favor, el costo. El costo de... Tenemos diferentes tarifas dependiendo el recorrido. Hay algunos que solamente es por el viaje y no llevan todo lo que es el tequila. Tenemos un precio de 1.290 pesos, tenemos otro precio que lleva ya alimentos y entretenimientos, son 1.590 pesos, y por las noches tenemos los precios de 1.790 en el recorrido que es el nocturno. Muy accesible. Pues, de verdad, que cuando vives tu esta experiencia te das cuenta que precio-calidad es verdaderamente una gran experiencia y el precio no es nada, ni siquiera lo vengas. Excelente. Bueno, pues, ¿nos falta algún tipo de vagón? No, hemos recorrido los tres tipos de vagón. ¿Ya los tres? Los dos. ¿De los siete? Sí. Ok. Dividen tres tipos de vagones, ¿cuántos son tres? Es un vagón bar, dos vagones comedón y cuatro vagones de servicio que son solamente con asientos. Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar para nuestros seguidores? Agradecerles por acompañarnos el día de hoy en el primer aniversario de José Cuervo Express y decirles que vengan, invitarnos a que vengan a vivir en este maravilloso viaje y esta historia de lo que es nuestra tequila y aprender de la bebida más famosa, el edad de México al mundo y que es tequila, tequila José Cuervo, su casa. Pues, muchas gracias, Araceli. Alberto Gil, de Travel Amuse, desde el tren de José Cuervo Express, ¿así le llamas? Así es. Muy bien. Muchas gracias.